Bienvenidos a Descubriendo la Intergencia Artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de KNN. Cuando vimos las diferentes áreas de la Intergencia Artificial al principio, decíamos que había tres grandes enfoques. Uno era el enfoque de búsquedas, otro era el grafo, ¿vale? Otro era el enfoque de la lógica y otro era el enfoque de la probabilidad con las redes bayesianas y demás. Pero cuando aprendimos, bueno, cuando empezamos con el aprendizaje supervisado y no supervisado, es decir, cuando empezamos con el Machine Learning, os aventuré que había un tipo de enfoque nuevo dentro de lo que es el aprendizaje basado en el concepto de distancia matemática, que yo lo llamaba el enfoque geométrico o así, ¿vale? Pero básicamente lo que se basa es en que podemos ver los ejemplos como si fueran puntos en un espacio y calcular las distancias entre ellos de forma que los puntos que sean más cercanos serán los más similares, los más parecidos a un ejemplo dado, ¿de acuerdo? Entonces, KNN es uno de los algoritmos más sencillos que explota este tipo de enfoque, ¿de acuerdo? KNN, que en inglés es Key Nearest Neighbors, ¿de acuerdo? KNN, que en español significa cada vecino más cercano, ¿de acuerdo? Este algoritmo, lo que se basa, como digo, es en el concepto de similitud matemática, ¿vale? Luego veremos que el concepto de similitud matemática se puede expresar, ¿vale? Una forma de expresarlo es a partir de la distancia. Como digo, si nosotros tenemos dos ejemplos, cuanto más cercanos sean esos ejemplos, luego veremos lo que significa cercano o lejano, pues cuanto más cercano, ¿vale? Más similares son esos ejemplos y de esa forma podremos sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Clasificar nuevos ejemplos. ¿Cómo se clasifican? Pues eligiendo, como digo, los K ejemplos más parecidos, ¿vale? De ahí viene lo de vecinos más cercanos. Pero siempre que en el algoritmo KNN hablemos de vecinos, lo que nos estamos refiriendo es a aquellos ejemplos que tenemos en nuestra base de conocimiento que son los más parecidos al nuestro, ¿de acuerdo? Es un algoritmo muy simple, ¿vale? Que tiene unos costes muy bajos, entonces lo hace muy atractivo en ese sentido. Si lo comparamos, por ejemplo, con los algoritmos de lógica, en los que tenían unos costes muy altos, ¿de acuerdo? Pues, bueno, la verdad es que funciona bastante mejor que ellos en ese sentido, ¿vale? Además tiene otra ventaja y es que encima es tolerante a fallos porque suaviza el ruido, que lo hace también, bueno, pues mucho más atractivo incluso si lo comparamos con los algoritmos de lógica, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es la desventaja que tienen, entre comillas, frente a aquellos algoritmos? Que necesitan de datos numéricos, ¿de acuerdo? Mientras que los algoritmos de lógica son para datos simbólicos, algoritmos como KNN o cualquier algoritmo que se base en conceptos matemáticos de similitud, distancias y demás, siempre necesita de datos numéricos. Luego veremos ya que hay formas de intentar, bueno, pues, coger datos que no son numéricos e intentar adaptarlos para que funcionen dentro de KNN, ¿de acuerdo? Otra de las ventajas que tiene es que requiere de pocos atributos y ya veremos más adelante por qué no se puede utilizar demasiados atributos con este tipo de algoritmos, ¿de acuerdo? Otro de los requerimientos que tiene este algoritmo es que estos datos numéricos, ¿vale? Hay que normalizarlos, ¿vale? Eso siempre que trabajemos con algoritmos que se basen en similitud, distancias y demás, siempre es aconsejable, cuando no imperativo, que normalicemos los datos numéricos que tienen esos ejemplos. También veremos ejemplos de cómo se pueden normalizar esos datos, ¿de acuerdo? También, bueno, pues comentaros que se suele comparar mucho KNN con el perceptron, ¿de acuerdo? El perceptron es la base de las redes neuronales, ¿vale? Entonces, cuando salió KNN, en aquel momento, bueno, pues, las redes neuronales no estaban tan avanzadas, ¿de acuerdo? Y sí que, en un momento dado, fue una forma de, bueno, pues, superar una de las limitaciones que tenía el perceptron. Esa limitación es que el perceptron necesita que los ejemplos sean linealmente separables. También veremos ejemplos de lo que queremos decir con esto, pero básicamente es imaginaros que tenéis, pues, un montón de ejemplos y que esos ejemplos solamente tienen dos atributos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ponerlos en un eje de coordenadas, de forma que un atributo está en el horizontal, otro atributo está en el vertical y, como si fuese un mapa, vamos colocando los diferentes ejemplos. Si nosotros podemos trazar una línea, de forma que los ejemplos de un tipo queden a un lado y los ejemplos de otro tipo queden a otro lado, eso se le llama linealmente separable, ¿de acuerdo? Pero, de todas formas, entraré más en detalle a lo largo de este vídeo como en el siguiente. En este vídeo vamos a ver la teoría, vamos a desarrollar todos estos conceptos de similitud, distancias, normalizaciones, ¿de acuerdo? Y veremos algunas peculiaridades y limitaciones que tiene KNN y luego en el siguiente vídeo veremos ejemplos de todo ello y ya podemos, por ejemplo, también explicar con ejemplos y en detalle qué significa esto de linealmente separable, ¿de acuerdo? Este es el concepto base del que parte no solo KNN, sino una serie de algoritmos que veremos más adelante que también se basan en la similitud, ¿vale? Algunos bastante famosos son K-medias o incluso las propias redes neuronales, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, hay que entender bien lo que es la similitud, ¿de acuerdo? Para que se pueda entender bien lo que son estos algoritmos, en especial el KNN, ¿de acuerdo? La similitud se puede expresar de diversas formas, se han probado diversas maneras de definir la similitud de una forma matemática porque al final, como estamos tratando con números, lo que necesitamos es definirlo de una forma matemática. Nosotros, más o menos, de una forma intuitiva, podemos ver que, bueno, pues si tenemos dos ejemplos en los que imaginaos que tenemos 15 atributos, ¿no? 15 columnas. Una tabla en la que tenemos un montón de ejemplos y que tenemos 15 columnas. Si cogemos dos ejemplos de esa tabla y resulta que en todas las columnas los dos tienen el mismo dato, o sea, son iguales, ¿vale? Tienen el mismo valor, pero solamente en una o en dos o en tres tienen valores diferentes, diremos que esos dos ejemplos son muy similares, ¿de acuerdo? Mientras que si cogemos dos ejemplos en los que prácticamente ninguno de esos atributos, ninguno de esas columnas, los valores, tienen valores parecidos entre ellos, pues diremos que son muy distintos esos dos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, para llevar eso al mundo de las matemáticas, tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues representar nuestros ejemplos como si fuesen vectores, ¿de acuerdo? Y diréis, bueno, pues todo de los vectores me suena a las matemáticas, pero no es tan complejo de entender, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es coger cada uno de los ejemplos y poner sus valores en una lista separada por comas, como he hecho ya, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos un ejemplo, cogemos otro ejemplo, y entonces cada uno de estos son las columnas, los atributos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el primer atributo, el segundo, el tercer, etcétera, hasta los que tengamos. Imaginaros, 15, 20, los que sean. Yo lo he llamado A, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en un momento dado estos valores son numéricos, ¿vale? Son números. Entonces, eso se puede trasladar relativamente fácil al mundo de las matemáticas si decimos que esto es un vector y esto es otro vector, ¿de acuerdo? Porque recordad que los vectores en matemáticas básicamente es una lista ordenada de números, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si una vez que los seleccionamos como vectores, como digo, una vez que los podemos ver como vectores, podemos aplicar conceptos matemáticos como el de distancia, ¿vale? Recordad que la distancia en matemáticas, pues hay diferentes formas de verlo. Vamos a ver una, la más, prácticamente la más sencilla, la que más ha usado a lo largo, bueno, desde que estáis en el colegio, el instituto y demás, que es la distancia euclidia, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, en KNN, por lo menos en los algoritmos más sencillos, en las versiones más sencillas, mejor dicho, se utilizó el concepto de distancia para definir la similitud. ¿Y qué es lo que, cómo se define? O sea, ¿cómo en un momento dado relacionamos uno con otro? Pues es relativamente sencillo. La similitud se define como el inverso de la distancia, en este caso, euclidia, que como digo, es la más sencilla, que es la que hemos visto en el colegio y demás. Luego lo iremos explicando poco a poco, ¿vale? Y esto, de forma intuitiva, creo que se expresa bastante bien. Es decir, si tú tienes una serie, como he dicho, una serie de ejemplos, y tienes ejemplos que están muy cercanos a ti, ¿de acuerdo? Pues son ejemplos que podríamos decir que son muy parecidos a ti. Mientras que si hay ejemplos que están muy alejados de ti, es porque sus valores son muy diferentes a los tuyos, ¿de acuerdo? Entonces, si algo está muy cerca, por así decirlo, es muy similar, mientras que si algo está muy lejos, es porque es muy distinto si tomamos este criterio de la distancia, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, la similitud, ¿vale? La vamos a definir, en este caso, como el inverso de la distancia. Y hay que tener en cuenta que, os lo aviso ya, que hay formas de definir la similitud con otros conceptos matemáticos. Pero, bueno, yo creo que son conceptos más avanzados y no merecen la pena entrar en ellos, pero que si buscáis por ahí documentación, que sepáis que os lo podéis encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, si definimos dos ejemplos, en este caso con A atributos, pues lo que tenemos que hacer ahora es que para calcular la similitud tenemos que definir dos cosas. Primero, tenemos que definir la distancia y luego tenemos que definir la similitud en base a esa distancia, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos dicho que la similitud es el inverso de la distancia, vamos a empezar por definir la distancia y luego veremos cómo definimos la similitud, ¿vale? Entonces, la distancia, que lo he definido aquí como esta función, ¿vale? Distancia entre dos puntos, x e y, ¿vale? En el colegio nos enseñaron que es la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de sus coordenadas al cuadrado, ¿vale? Entonces, básicamente, aunque sale esta fórmula con los sumatorios que siempre pueden asustar un poco, pero que sepáis que es relativamente sencillo, ¿vale? Imaginaros que nosotros tenemos aquí un bucle, ¿vale? Un bucle for de toda la vida. Y vamos recorriendo ese bucle con una variable i desde i hasta a, ¿vale? Y lo que vamos haciendo es cogiendo cada par de atributos, perdón, cada par de valores de un mismo atributo. Es decir, estos son un atributo, estos son otros atributos, otros atributos, porque si lo vemos como si fuese una tabla, como digo, estos son como columnas, ¿vale? Y cada columna la podemos llamar atributo. Entonces, cogemos el primer atributo y lo que hacemos es este menos este. Y ese es lo que representa esto. La diferencia, ¿vale? Pues la elevamos al cuadrado y lo sumamos, lo metemos en un sumatorio para ir sumando esas diferencias. Es decir, luego restamos esta, la elevamos al cuadrado y se la sumamos a lo que hemos obtenido anteriormente. Restamos este, lo elevamos al cuadrado y lo sumamos a lo que hemos obtenido anteriormente. Una vez que tenemos la suma de todos esos cuadrados, lo que hacemos es la raíz cuadrada, ¿vale? Y de forma intuitiva, ¿vale? Esto tiene bastante sentido, porque en realidad lo que estamos haciendo es, para calcular la distancia que hay entre dos vectores, lo que estamos haciendo es, viendo atributo por atributo, ¿vale? Básicamente ver qué diferencia hay entre ellos, ¿vale? Y al final sumamos todas esas diferencias. El problema es que si solamente hacemos la resta, ¿vale? De cada uno de los atributos y luego lo vamos sumando, nos encontramos con una peculiaridad. Y es que puede ser que algunas de estas restas sean positivas y otras sean negativas. Entonces, como a nosotros lo que nos interesa realmente es la magnitud, porque estamos hablando de distancias, no nos interesa que sean positivos o negativos, bueno, pues lo que, una de las cosas que se suele hacer es, para evitar que sean negativos, es la diferencia elevada al cuadrado. Ya sabemos que un número elevado al cuadrado siempre es positivo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que lo tenemos, lo sumamos todo, pero como hemos elevado al cuadrado las diferencias, pues tiene sentido luego que al final hagamos la raíz cuadrada para, como quien dice, volver otra vez a traernos hacia, bueno, pues a una distancia que sea, bueno, de una forma más realista, ¿de acuerdo? Porque estos cuadrados lo que hacen es que hacen que la distancia sea como más grande, pero al hacer la raíz cuadrada vuelve otra vez a una distancia más realista. De hecho, tan realista que es la definición, por así decirlo, de distancia que se utiliza en matemáticas, ¿de acuerdo? Hay otras formas de calcular la distancia, la veremos también. Hay alternativas a esta fórmula, lo que pasa es que, como digo, esta es la que aparece en casi todos los libros y en casi todos los vídeos que he visto, y, bueno, pues en algunos otros sí que definen otro tipo de distancias y de similitudes, y entonces, bueno, pues lo iremos viendo poco a poco, ¿de acuerdo? De momento nos vamos a quedar con que la distancia es la distancia euclidia. Y ahora, ¿cómo definimos la similitud en base a esta distancia? Bueno, pues yo he dicho que es el inverso de la distancia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en matemáticas, cuando hablamos de inversos, lo que tenemos que hacer es poner un 1 arriba y dividir por el otro valor aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces cogemos distancia y lo ponemos aquí. Pero diréis, bueno, y entonces este menos 1, o sea, perdón, este más 1, ¿a qué viene? Pues es muy sencillo. Si nosotros aquí ponemos el mismo vector, ¿vale? La distancia entre los mismos vectores daría 0. Pues si os dais cuenta, si es x1 menos x1 y x2 menos x2, x3 menos x3, todos esos valores darían 0. 0 al cuadrado 0, si lo sumamos nos daría 0, la raíz cuadrada nos daría 0. Y el problema es que 1 partido por 0, pues nos daría una determinación matemática, nos daría un error, ¿vale? Entonces, para evitar ese error, pues se le suma 1, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, si esto fuese 0, pues es 1 partido por 1, 1, ¿de acuerdo? Y eso es lo que os he puesto aquí. Es decir, lo que os he dicho es que si la distancia tiende a 0, o sea, es decir, si aquí estos números son muy, muy, muy parecidos, ¿de acuerdo? Pues entonces este número salía muy pequeño, y como sale muy pequeño, pues al final 1 más algo muy pequeño, pues es algo que esté muy cercano a 1. Y entonces, al final 1 partido por 1, pues 1, ¿de acuerdo? Es decir, cuando las distancias se acercan a 0, ¿vale? La similitud, ¿vale? Se acerca a 1. Entonces ese es el valor máximo que puede tomar. Porque si este número es más grande, ¿vale? Si fuese más grande, el 1 partido por algo más grande que 1, pues al final nos da un número más pequeño de 1, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en un momento dado si esta distancia se hace, tiende al infinitus, es decir, se hace muy, muy, muy grande? Imaginaos que son dos puntos que están muy alejados, y entonces esta distancia, pues nos da el orden, por ejemplo, de 1 millón, ¿vale? Este 1 ya dejaría de importar casi, porque 1 partido por 1 millón y 1 partido por 1 millón 1, tampoco hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿de acuerdo? Pero lo que hay que ver es que un 1 partido por algo muy grande es algo que prácticamente es algo muy pequeño cercano a 0, ¿vale? De forma que cuando llegamos al infinito, por así decirlo, es decir, cuando tenemos valores que ya son cercanos al infinito, este número lo que hace es tender a 0, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos los dos límites en los cuales se va a mover la similitud, cuando dos vectores son muy parecidos, pues la similitud es cercana a 1, cuando los dos vectores son muy diferentes, ¿vale? Están muy alejados uno de otro, la similitud tiende a 0, entonces 0 y 1 será el rango en el cual se moverán los valores de la similitud, y eso está genial porque además muchas veces, como digo, nos interesa que los valores estén normalizados y normalmente se normalizan entre 0 y 1, aunque luego veremos más adelante cómo se normalizan valores, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las fórmulas que normalmente veréis en los libros cuando veáis temas de similitud, distancias y demás, y normalmente cuando veáis KNN o KMEs y demás, entonces, bueno, pues quería mostraroslo, pero ahora iremos desglosando poco a poco todos estos conceptos, tanto el de distancia como el de, bueno, similitud, normalización y demás, para que nos quede suficientemente claro, y además en el próximo vídeo veremos ejemplos de todo eso, ¿de acuerdo? Deciros que en realidad, en el mundo de las matemáticas, cuando tratamos con distancias, se, por así decirlo, se definió un concepto matemático que es el del producto escalar, ¿vale? El producto escalar, que lo habréis visto a lo mejor en el instituto, en el bachillerato o incluso en la universidad, bueno, pues es un concepto matemático que está muy ligado al tema de las distancias, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros empezamos en el colegio y demás, lo que nos enseñan es la distancia euclídea, ¿vale? El mundo de euclídea es porque es un mundo plano, no es un mundo curvo, ¿de acuerdo? Aunque sí se pueden definir productos escalar en mundos curvos, por supuesto, pero quiere decir que lo de euclídea viene por eso, porque es un mundo plano, ¿de acuerdo? Que es el que conocemos del colegio de toda la vida, y básicamente el producto escalar, pues nos da, bueno, nos permite calcular esas distancias, proyecciones y demás, ¿vale? Entonces, la distancia euclídea es un caso particular del producto escalar, ¿de acuerdo? Si queréis investigar más, hay algunos libros, yo he visto algunos libros, artículos, vídeos y demás, que directamente utilizan este concepto del producto escalar. Pero como es un concepto matemático un poco más avanzado, ¿vale? Pues, lo he dejado aquí simplemente anotado para que si queréis investigarlo, lo miréis. Pero es fácil que si veis algo de información de KNN más avanzada, en realidad no utiliza distancia euclídea, sino que directamente se vea el producto escalar, ¿de acuerdo? Vale, para que quede todo claro, vamos a definir o a recordar lo que es la distancia euclídea, ¿vale? Básicamente, si tenemos dos puntos, esto es un repaso un poco de lo que hemos visto en el colegio, en el instituto y demás, si tenemos dos puntos A y B, ¿de acuerdo? La distancia entre ellos sería esta línea C, ¿de acuerdo? Como he dicho, como estamos en un mundo plano, en uno de los mundos planos, las distancias más cortas son las líneas rectas, ¿de acuerdo? Entonces, entre A y B, la distancia sería C, ¿de acuerdo? También sabemos del colegio que para calcular C, lo que tenemos que hacer es elevar el A al cuadrado, ¿vale? A sería esto, que es, por así decirlo, la longitud de este triángulo en horizontal, luego sumarle B al cuadrado, que es la longitud de este triángulo en vertical, y eso sería igual a C al cuadrado, o sea que si queremos obtener C, lo que tenemos que hacer es hacer raíz cuadrada, o mejor dicho, más menos raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Pero como estamos hablando de distancias, nos interesa la solución positiva, por eso digo directamente raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿de acuerdo? Eso lo veremos ahora aquí. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que cuando tenemos un eje de, o sea, como si fuesen coordenadas, imaginamos que el borde a este son las coordenadas, tenemos unas coordenadas en un eje 1, por así decirlo, y en un eje 2, ¿vale? Por no llamarlo X e Y, pero da igual, es porque aquí he utilizado 1 y 2, ¿de acuerdo? Entonces, esta A tendrá una coordenada aquí en el eje 1, y esta B tendrá una coordenada aquí en el eje 1, ¿vale? Esto sería A1 y B1, ¿de acuerdo? Lo mismo pasaría aquí, si nos llevamos para allá, A1 tendría una altura dentro del eje 2, y B tendría otra altura dentro del eje 2, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular estas distancias es tan sencillo como coger, pues, esta de aquí y le restamos esta de aquí, entonces todo esto menos este cachito sería A, ¿de acuerdo? Y aquí pasa lo mismo, si cogemos esto de aquí y nos lo llevamos para allá, y le restamos esta distancia de aquí, o sea, si a toda esta distancia le restamos esta de aquí, nos queda este cachito que es B, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que he simbolizado yo aquí, ¿de acuerdo? A tiene dos coordenadas, A1 y A2, y B tiene dos coordenadas, B1 y B2, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sustituimos dentro de lo que hemos visto aquí, A al cuadrado sería B1 menos A1, perdón, perdón, sí, sí, perdón, B1 menos A1 al cuadrado, ¿vale? Y B2, o sea, B al cuadrado es igual a B2 menos A2 al cuadrado, ¿vale? Me he confundido porque, la verdad es que he elegido un poquito mal los nombres, porque estos son las A mayúsculas, son los puntos, y A y B son las distancias, ¿de acuerdo? Entonces, me queda aquí un poco confundido, pero sí, sí, B1 menos A1 al cuadrado es esta distancia al cuadrado, ¿de acuerdo? Y B2, perdón, B2 menos A2 al cuadrado es esta distancia al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora sustituimos aquí dentro, ¿vale? Hacemos esto, creo que se dé claro, simplemente hacer lo que hemos dicho antes, que la C tenemos que hacer la raíz cuadrada de lo que hay aquí, ¿vale? Que en definitiva es hacer la raíz cuadrada de todo esto, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos ver, o sea, si solamente tenemos dos coordenadas, lo podemos ver como un sumatorio desde 1 hasta 2, ¿vale? Lo recorremos solo dos veces, y X, Y y Y sub Y lo podemos ver como estos valores de aquí, ¿de acuerdo? Si aquí la distancia, estábamos hablando de A a B, ¿vale? Esta X y esta Y serían A y B, y entonces esto sería la A y la B, ¿de acuerdo? Y no habría problema en verlo como esto. De todas formas, aquí he puesto menos A y aquí estoy diciendo A menos B, pero si os dais cuenta, da igual, porque al elevarlo al cuadrado, esta distancia, aunque saliese negativa, ¿vale? Se volvería positiva y sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero básicamente es un recordatorio del colegio casi, de cómo se trasladaba esta figura geométrica, por así decirlo, en el cual nos permitía calcular las distancias entre dos puntos, pues, bueno, pues llevarlo hasta la fórmula de la distancia Euclidia, que es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿la distancia Euclidia es la única que se usa dentro de KNN o este tipo de algoritmos que trabajan con la similitud y demás? ¿O existen otro tipo de distancia? La respuesta, como podéis imaginar, es que existen otros tipos de distancia, ¿de acuerdo? Y, bueno, yo en los vídeos y en los libros que he estado mirando, pues, he visto estos tres, que me han parecido bastante interesantes, aparte de, como digo, del producto escalar, que, bueno, muchos de los libros avanzados utilizan directamente el producto escalar, porque todos estos son básicamente casos particulares del producto escalar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a verlo para que los conozcáis, pues, si en alguno de los libros o vídeos que veáis, lo utilizan en vez de utilizar la distancia Euclidia, ¿de acuerdo? Entonces, la más sencilla que es esta de aquí, ¿vale? Esta es bastante intuitiva en el siguiente sentido. Imaginaros la isla de Manhattan, ¿no? Si no lo sabéis, la isla de Manhattan es una isla que prácticamente todas sus calles, pues, están en horizontal o en vertical, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si nosotros tenemos que movernos desde un punto a otro, no lo podemos hacer en línea recta, porque tendríamos que atravesar los edificios. Lo que tenemos que hacer es ir circulando por las calles, ¿de acuerdo? Que nada más que podemos ir en horizontal o en vertical. Si queremos saber la distancia que hay, por así decirlo, entre dos puntos de Manhattan, lo único que podemos hacer es recorrer toda esa distancia, primero en horizontal y luego en vertical, ¿de acuerdo? Y sumamos toda esa cantidad de metros, kilómetros que estemos recorriendo, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de calcular la distancia así, lo que hacemos es que directamente sumamos todos los kilómetros que estamos haciendo, o metros que estamos haciendo en horizontal, luego todos los metros que hacemos en vertical y esa sería la distancia. O sea, es como si en el vídeo anterior sumáramos A más B y se fuese la distancia, ¿de acuerdo? Está claro que A más B es más grande, es más largo que C, que era la distancia en línea recta, pero aún así, en muchos problemas, ¿vale? Pues nos sirve como concepto de distancia. La parte buena que tiene esto, ¿vale? La parte buena que tiene este uso de la distancia en vez de la anterior es que es muy fácil de calcular, ¿vale? No tenemos que hacer cuadrados, no tenemos que hacer raíces cuadradas ni nada. Simplemente lo que tenemos que ver es, como digo, sumar primero en horizontal, luego en vertical y ya la tendríamos, ¿de acuerdo? Deciros que esta es la fórmula que sale normalmente en los libros, pero esto tiene una pega matemática. La pega, como he dicho antes, es que estas restas podrían salir negativas. Entonces, se da por hecho que cuando hablas de distancia de Manhattan, como estás hablando de distancias físicas, si sale esto negativo, se tiene que coger solamente el valor absoluto, es decir, se tiene que quitar el menos y olvidarnos de ese menos porque lo que nos interesa es el valor absoluto. Esto muchas veces lo ponen así porque dan por hecho que vosotros vais a poner aquí el valor mayor y aquí el valor menor y de esa forma no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero, si no es así, acordaros que cuando hacéis esta resta le tenéis que aplicar valor absoluto. En otros libros yo lo he visto que tienen las dos barras de barra absoluto que básicamente lo que viene a decir es que a esta resta le quitas el signo en caso de que salga signo negativo. Y luego ya pues nada más que sumamos y ya está, ¿de acuerdo? Luego tenemos la distancia de Minkowski, ¿de acuerdo? Minkowski fue un matemático y físico de principios del siglo XX o finales de XIX por ahí. Desarrolló toda una serie de formulados en física, yo por lo menos lo conozco también por la física y tiene mucho que ver con, bueno, pues con todos los conceptos estos, como digo, de distancias y demás en espacios tanto planos como curvos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, se define la distancia de Minkowski de esta forma, ¿de acuerdo? Aunque parece una fórmula rara, recordad lo siguiente del colegio. Cuando nosotros teníamos un número, ¿vale? Y hacíamos la raíz cuadrada de ese número, era exactamente lo mismo que coger ese número y elevarlo a un medio, ¿de acuerdo? Cuando aquí las potencias, en vez de ser números enteros, por así decirlo, eran números racionales, lo que nos daba eran raíces, ¿de acuerdo? Es decir, un número, pues sacábamos la raíz cuadrada, era como ese número elevado a un medio. Si hacemos la raíz cúbica, pues como ese número elevado a un tercio. Y así, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia de Minkowski se basa en ese concepto. Lo que hacemos es que estos números de aquí los elevamos a un exponente, ¿vale? P, el que sea, y luego los sumamos, y luego al final hacemos la operación inversa, que es elevarnos a un partido de P, ¿de acuerdo? Si P fuese, como en el caso de la distancia Euclidia 2, ¿vale? Si P es igual a 2, entonces tenemos la Euclidia, en el cual esto elevamos al cuadrado, y luego esto de aquí, pues hacemos la raíz cuadrada, que es lo mismo que elevarlo a 1 partido de 2, ¿de acuerdo? En caso de que la P fuese 1, si os dais cuenta, obtenemos la distancia de Manhattan, porque esto sería 1, esto sería 1, prácticamente se iría, y lo único que nos quedaría es el sumatorio de la resta, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, la distancia de Minkowski es una generalización, tanto la distancia de Manhattan como la distancia de Euclidia. Solamente avisaros que os recomiendo que aquí utilicéis números pares, ¿de acuerdo? Porque de esa forma esto siempre os sale positivo, ¿de acuerdo? El 1 es un caso especial porque básicamente desaparece esto. Pero si hacéis el 3 aquí, aquí os pueden salir negativos, ¿de acuerdo? Entonces, lo mejor es que utilicéis siempre números pares. Bueno, la pregunta es, ¿cuál utilizo? Minkowski, Manhattan, Euclidia... Bueno, pues esto es lo de siempre. Los algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo cuando llegamos al mundo de aprendizaje, tenemos que probar, ¿vale? Tenemos que probar con unos y con otros para ver cuál es el que mejor se ajusta a nuestro problema. Si, por ejemplo, usáis la de Manhattan y funciona bien con vuestro problema, pues ya está, no os compliquéis porque son menos cálculos y vais más rápido, ¿de acuerdo? Que no, pues si utilizáis la de la distancia de Euclidia. Ya que no, pues ya a lo mejor utilicéis otro tipo de distancias más complejas como puede ser la de Minkowski. Es lo de siempre. O sea, tenéis que probar, probar y probar. No hay otro misterio, ¿de acuerdo? Y por último, otra variante que se puede aplicar tanto a la distancia de Euclidia como a la distancia de Minkowski o incluso a la de Manhattan, es la ponderación. Yo he puesto aquí un ejemplo con la distancia de Euclidia, porque es la que más se utiliza y la que suele aparecer en los libros, pero básicamente el concepto se basa en lo siguiente. Imaginaros que vosotros tenéis un montón de columnas, como decía antes, 10, 12, 15 columnas, pero hay ciertas columnas que son como más importantes, queréis que tengan más peso a la hora de, bueno, pues de hacer los cálculos, mientras que otras columnas son menos importantes. Me explico. Imaginaros que esa tabla, en realidad lo que tenéis ahí es un listado de casas, ¿de acuerdo? Esas casas, bueno, pues son una tabla en la que os lo habéis ido haciendo vosotros de casas que pueden ser interesantes en las que comprar y, bueno, pues tenéis diferentes columnas. Una columna puede ser los metros cuadrados, otra columna puede ser el número de habitaciones, otra columna puede ser, yo qué sé, la distancia a la farmacia más cercana, por ejemplo. Pero claro, a vosotros a lo mejor resulta que los metros cuadrados os importa mucho, pero la distancia a la farmacia más cercana a lo mejor no tanto. Entonces, lo que se hace es se asigna un peso, ¿vale? Para dar más importancia a unos y menos importancia a otros, ¿vale? Cuanto mayor sea el peso, más importancia tiene esa columna y más va a aportar al cálculo de distancia, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de lo que es ya lo que hemos visto hasta ahora, simplemente cuando hacemos la resta y luego lo elevamos al cuadrado, después de eso se le multiplica por un peso. Recordad que ya lo hemos visto en otros vídeos, que los pesos se suelen simbolizar con una W, del weight en inglés, o con una omega. También la podéis ver con una letra omega griega porque se parece a la W, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, se puede aplicar pesos y la siguiente pregunta que os pueden hacer es, bueno, ¿y cuál es el peso que ponemos? Bueno, pues eso, de nuevo, es un criterio que tendréis que aplicar y que tendréis que probar vosotros mismos según vuestro problema y probar diferentes valores. Entonces, ya empezaríamos a tener diferentes, por así decirlo, parámetros con los que probar nuestro algoritmo KNN. Uno va a ser la K, porque tenemos que determinar cuánto vecino vamos a coger, ¿vale? Otro va a ser el tipo de distancia que vamos a aplicar, otro puede ser, por ejemplo, el peso que le aplicamos aquí, etc. Es decir, vamos a tener una serie de parámetros que vamos a tener que determinar para, bueno, pues lanzar nuestro programa. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se suele ir variando estos parámetros y se prueba. Y luego, pues, se compara para ver con cuál funciona mejor, ¿de acuerdo? Esto de probar parámetros y demás y compararlos y ver si uno es mejor que otro, no sé si os sonará cuando estuvimos viendo los vídeos de la búsqueda local, ¿de acuerdo? En aquel momento decíamos la búsqueda local, lo que va haciendo es que va cambiando un parámetro, viendo si mejora, si no mejora, el temple simulado, etc., etc., etc. Es decir, si repasáis los vídeos de búsquedas, veréis que tiene mucho que ver con el hecho de elegir parámetros. Esto simplemente es un inciso para que veáis que muchas veces lo que vemos en otros vídeos parece que no tiene relación, pero que al final todo empieza a encajar y a tener relación, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, estas son tres medidas de la distancia alternativas a la que hemos visto en Euclidea y, bueno, pues que sepáis también que junto con el producto escalar son las que suelen utilizar en muchos libros, ¿de acuerdo? Imaginaros que en un momento dado tenéis esa tabla en la que tenéis un montón de ejemplos, ¿vale? Cada fila sería un ejemplo, una instancia, ¿vale? Y tenéis en esa tabla varias columnas, ¿de acuerdo? 10, 12, 15, 20, ¿de acuerdo? Y resulta que una de ellas tiene datos no numéricos. Entonces tenéis un problema, entre comillas, si queréis aplicar KNN porque KNN exige que los datos, los valores de cada uno de los atributos sean numéricos, ¿de acuerdo? Una primera opción que podéis coger es, bueno, pues nos olvidamos de esa columna o de esas columnas que no son numéricas, es decir, las descartamos y nos quedamos solamente con las columnas que son numéricas. Esa es una posibilidad, ¿de acuerdo? Pero si queréis tenerlo en cuenta, si en un momento dado os importa, ¿de acuerdo? Y queréis tenerlo en cuenta esas columnas, pues que sepáis que hay diferentes formas de trabajar con atributos no numéricos. Yo voy a mostrar una que es la más sencilla, ¿vale? Que es la que se suele utilizar, o la que suele aparecer en los libros y demás, pero que sepáis que existen algunas más avanzadas como, en este caso, MVDM, ¿de acuerdo? Esa es una versión más avanzada en la que, bueno, pues cuando con esto no funciona del todo bien, pues se recurre a ella, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se utiliza para hacer los cálculos con atributos no numéricos? Pues se utiliza lo que se llama la distancia de Hamming, ¿de acuerdo? Que la distancia de Hamming se basa en la delta de Kronecker, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia de Hamming y el delta de Kronecker son nombres que en su día le pusieron a los investigadores que lo descubrieron y demás, pero que a pesar de esos nombres tan rimbombantes, al final no tienen mucho misterio detrás de ellos, ¿de acuerdo? Pero, básicamente, la distancia de Hamming se basa en el concepto de iguales versus distintos, es decir, lo que tenemos que ver es cuántos de los, bueno, pues, si en un momento dado tenemos dos ejemplos, pues si esos ejemplos son iguales o distintos en cuanto a ese atributo. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Mediante la delta de Kronecker que, como digo, aunque tiene esta nombres natura así tan extraña, tan matemática, viene a significar algo muy, muy, muy sencillo que creo que todos entendemos. La delta, avisaros de que hay veces que aparece así, ¿vale? Con dos valores aquí, como si fuese una función, a mí me gusta más porque como somos informáticos, pues, normalmente lo entendemos mejor como una función, pero también la he visto a veces con dos números, o sea, con estos dos valores, uno arriba y otro abajo, ¿de acuerdo? Pero da igual. En definitiva, si lo vemos como una función, esta delta se le pasa en dos valores, y es algo tan, tan sencillo como decir que si los valores son iguales, pues devuelve un 1, y si los valores son distintos, nos devuelve un 0. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recorrer los diferentes atributos, y todos aquellos que son iguales, pues, devuelve un 1, y para todos aquellos que son distintos, devuelve 0. O sea, que al final lo que nos dice es cuántos de los atributos que no son numéricos son iguales al ejemplo dado, y cuántos de ellos son distintos, ¿de acuerdo? Entonces, es así de sencillo, o sea, se suman y ya está, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si lo mezclamos con lo anterior? Pues simplemente que cuando llegamos a un atributo que sea numérico, aplicamos la resta, el cuadrado y demás, como hemos visto anteriormente. Pero cuando llegamos a un atributo que es no numérico, pues simplemente devolvemos 0, 1, y entonces ese 0, 1 se va a elevar al cuadrado, y al final, pues 0 elevado a 0 al cuadrado es 0, y 1 al cuadrado es 1, con lo que al final va a sumar 1 o 0, ¿de acuerdo? Y entonces, esta es la forma más sencilla que se puede aplicar, como digo, la distancia de Hamming, ¿vale? Aplicando esta delta. Bien, la pregunta es, si antes pudimos ponderar la distancia Euclidea, ¿se puede ponderar también la distancia de Hamming? La respuesta es sí, además de una forma bastante sencilla. Se mete un parámetro más, que sería el peso para cada uno de estos atributos, es decir, este peso es 1 por cada atributo, ¿vale? Cada atributo va a tener un peso diferente, de forma que a esta función se le pasa ese peso, y lo que hace es que, si X es igual a Y, se vuelve ese peso, y si X es distinto de Y, se vuelve 0. Ya os podéis imaginar que si esto fuese 1, pues tenemos esto. O sea que, básicamente, esto es una generalización de esto, ¿de acuerdo? Como digo, esto es una forma de tratar los atributos no numéricos, existen otras, este es un ejemplo de ello, y bueno, como siempre os digo, ¿que quitando los atributos no numéricos funciona en vuestro problema? Genial. ¿Que tenéis que incluirlos porque no funciona del todo bien? Pues probad con este. ¿Que veis que aún así no funciona? Pues intentad ponderar. ¿Que no? Pues ya recorréis a algo más complejo como esto, ¿de acuerdo? O sea, siempre tenemos que partir de lo más sencillo, y si no nos funciona, ir a lo más complejo. Como el algoritmo KNN es un algoritmo que tiene un coste muy bajo, podemos ir probando diferentes parámetros, y de esa forma, si no nos funciona, pues ya ir complicando y, bueno, cambiando los valores de esos parámetros, ¿de acuerdo? Cuando trabajáis con grandes cantidades de datos, cuando trabajáis con el Big Data, una de las cosas que siempre os suelen avisar es que antes de ponernos a hacer nada, lo que tenéis que hacer es revisar los datos. Yo os ha metido en su día que dentro del mundo del aprendizaje automático, según el tipo de datos que tengamos, pues podemos aplicar un algoritmo u otro, es decir, son los datos los que nos llevan a saber qué algoritmo tenemos que aplicar, ¿vale? Lo que se suele hacer es lo que llaman un preprocesado de datos, es decir, cogemos los datos que tenemos actualmente, pero tenemos que empezar a revisar. Una de las primeras cosas que tenemos que ver es si no tenemos alguno de los valores. ¿Por qué? Porque KNN os va a exigir que cada uno de los ejemplos tengan todos los valores. Si alguno os falta, entonces tendréis que poner un dato, ¿vale? Que para que en un momento dado podáis hacer los cálculos, es decir, lo que vais a tener que hacer es poner un número para poder hacer los cálculos. ¿Qué número ponéis? Como siempre digo, hay que probar, ¿de acuerdo? Según vuestro problema, para ver cuál es el que mejor funciona. Otra de las cosas que se suele hacer es normalizar los datos, ¿de acuerdo? Y aquí os he puesto tres formas de normalización que he visto en los diferentes libros y que he visto que se utilizan en los algoritmos estos basados en la similitud y la distancia, ¿vale? El que más he visto que utilizan en la parte de KNN es este de aquí porque es el más sencillo, ¿vale? Pero yo os explico los tres por si acaso veis en un vídeo o en un libro, en los otros dos, que sepáis de qué va el tema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es que si en un momento dado nosotros tenemos una tabla, imaginaros que lo mismo lo que decía antes de las viviendas, ¿no? Un montón de viviendas, un montón de casas y tenemos un dato que sea en los metros cuadrados, 100, 200, 300 metros cuadrados. Y otro dato que sea el número de habitaciones, 2, 3, 4 habitaciones. Si vosotros eso lo metéis directamente dentro del algoritmo Euclidio, ¿vale? De la distancia Euclidia, lo que pasa es que como 100 o 200, 300 es mucho mayor que 2, 3 o 4, ese tiene un peso mucho mayor que el número de habitaciones. Entonces, si queremos que todos ellos tengan el mismo peso a la hora de hacer los cálculos, a la misma importancia, por así decirlo, pues lo tenemos que primero es normalizarlos entre un rango de valores, todos ellos que vayan, por ejemplo, entre el 0 y 1, o normalmente es el 0 y 1, pero puede haber otros rangos de valores como veis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante, es bastante importante, porque KNN exige que se normalicen los valores, ¿vale? Una vez normalizado, ya si queréis luego le aplicáis vosotros los pesos que hemos hablado antes, pero primero hay que normalizarlos. Entonces, en Big Data, como digo, primero hay que tratar los datos, hay que normalizarlos, y una vez que los tengamos bien tratados y normalizados es cuando tenemos que ver los datos y ver qué algoritmo aplicar y ver si se puede aplicar en este caso KNN, ¿de acuerdo? Entonces, tres formas de normalización, ¿vale? La más rigurosa, la que veréis en los libros de matemáticas, es esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta de aquí es la normalización estadística, esto son, bueno, pues si visteis el vídeo de estadística del curso, si no lo buscáis y le echáis un vistazo, si lo recordáis, esta letra y vega mi representa la media, esta letra sigma representa la deviación típica, ¿eh? Cuidado porque no sigma al cuadrado, sigma al cuadrado de la variación, ¿vale? En este caso estamos hablando de sigma, solo que es la deviación típica o estad, ¿de acuerdo? Entonces, para poder normalizar los datos, lo que se suele hacer es que se recorren, pues se coge, por ejemplo, una columna, un atributo, ¿vale? Y todos los valores de cada uno de los ejemplos, lo que se hace es que primero se calcula la media de todos esos valores, ¿vale? Y luego a cada valor le resta la media y luego se divide por la deviación típica, ¿de acuerdo? De esa forma, lo que hacemos es que los valores de esa columna quedan normalizados entre los números menos uno y uno, ¿de acuerdo? Si quisiéramos llevárnoslo a cero y uno, si no me equivoco ahora, ¿vale? Lo que habría que hacer primero es sumarle uno, ¿vale? Entonces ya tendríamos que el rango iría entre cero y dos y luego dividirlo por la mitad, y entonces ya entraría entre cero y uno, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que son bastantes cálculos, ¿no? Es decir, primero hay que calcular la media, luego la deviación típica, luego hay que hacer cada una de las restas, divisiones y demás, incluso luego si lo queremos llevar a cero y uno, pues tenemos que sumarle uno, dividirlo entre dos y demás. Entonces, son bastantes cálculos y hay veces que no hace falta ser tan riguroso, ¿de acuerdo? Si tenéis que hacer estos cálculos, yo lo que sí os recomiendo, como siempre digo, es que utilicéis alguna librería, es decir, dentro de vuestro lenguaje de programación seguro que hay librerías matemáticas que hacen este tipo de cálculos, ¿de acuerdo? Tanto estos como estos y demás. Entonces, utilizadlo siempre porque van a ser mucho más rápidos que si lo hacéis vosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Como esta es demasiado, por así decirlo, algo de pesada, muchos autores utilizan esta porque esta además nos da un rango entre cero y uno, ¿de acuerdo? Y es bastante más sencilla de calcular, ¿vale? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se utiliza? Pues es muy sencillo. Se cogen todos los valores de esa columna, se mira cuál es el mínimo, imaginaros que estamos hablando, yo que sé, del número de habitaciones y el mínimo es uno, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el máximo? Pues imaginar que haya una casa que tenga seis habitaciones. Entonces, se coge esos dos valores y lo que se hace es que se resta, ¿vale? Seis menos uno es cinco, ¿vale? Máximo menos mínimo es cinco. Pues luego lo que se hace es que cada valor, cada número de habitación, por ejemplo, hay una casa que tiene dos, otro tres, otro cuatro, otro seis, otro uno, otro lo que sea, pues eso se coge y se le resta a cada uno de esos valores, se le resta el mínimo, en este caso, uno, ¿vale? Que era el mínimo de habitaciones. Y luego se divide por la diferencia entre máximo y mínimo, que me habéis dicho que era seis menos uno, cinco, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo que hace es que nos lleva a todos estos valores a un rango que va entre cero y uno directamente y la verdad es que funciona bastante bien. Este es el que veréis, como digo, en muchos libros, cuando veis KNN y algoritmos similares, pero que sepáis que, bueno, pues, hay algunos autores que prefieren este porque es más riguroso, ¿de acuerdo? Bien, también he visto este que yo le he llamado mixta, ¿vale? Lo he visto también en algunos otros algoritmos, no solamente, como digo, esto vale para cualquier algoritmo que exija normalización. Entonces, lo he visto en otros algoritmos, por ejemplo, cuando tratamos con redes neuronales, pues en redes neuronales, cuando se normalizan los valores, pues se suele utilizar mucho o este o este, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, porque ahí ya no exige que los valores sean positivos, ¿vale? Porque si estamos trabajando con distancias, en el KNN está trabajando en distancias, siempre interesan los valores positivos, ¿de acuerdo? Por eso lo del cero y uno. Pero si en redes neuronales, no importa tanto que sean valores positivos, pues entonces se puede utilizar uno de estos dos. Bien, en mixta, es muy parecida, o sea, es una mezcla entre estos dos, ¿no? Sí que se hace la media, sí que se resta cada uno de los valores de la media, pero en vez de dividirlo por la deviación estándar, ¿vale? Lo que se hace es dividirlo por la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces, exige menos cálculo, porque no tienes que calcular esto de aquí, ¿de acuerdo? Y además, tiene la ventaja de que nos da un rango entre menos 0,5 y 0,5. Y diréis, bueno, ¿pero no era 0 y 1? Sí, pero es muy sencillo, porque si a este valor le sumamos directamente 0,5, pues nos da un rango entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Es decir, si a esto le sumamos 0,5, sí que nos da ese rango entre 0 y 1. Entonces, como digo, esto es como una mezcla entre ambos dos. De todas formas, se utilizan unos u otros dependiendo del rango que mejor os venga, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que de momento utilicéis este, ¿vale? Que es el más rápido de calcular, y si vuestro problema no funciona bien con ese, pues ya luego probéis con otros a ver si de esa forma funciona mejor, pero básicamente son casi equivalentes, ¿de acuerdo? Lo único que se diferencian es por el rango de valores que arrojan una vez que se calcula, ¿de acuerdo? De acuerdo. Imaginaros que tenemos esa tabla, ¿vale? Con un montón de ejemplos, y tenemos una serie de columnas que son los atributos. Pero también tenemos una columna al final que sería la clase. Imaginaros que la clase es algo tan sencillo como positivo y negativo. Imaginaros que estamos buscando casa, estamos poniendo en una lista todas las casas que encontramos, y si es una casa que nos parece atractiva para comprar, le ponemos un más, y si es una casa que no nos gusta, le ponemos un menos, ¿vale? Esa sería la clase que tendría cada una de ellas. Ahora cogemos nosotros una nueva casa, un nuevo ejemplo, y queremos ver si es positivo o negativo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos simplemente es que vamos calculando las distancias con el resto de ejemplos que tenemos en la tabla, y una vez que tenemos las distancias, cogemos la similitud, y al final lo que hacemos es que nos quedamos con los, imaginaos con los cinco que sean más similares, es decir, los cinco que sean más cercanos, ¿de acuerdo? Entonces, esos cinco van a tener una clase, van a ser positivo o negativo, ¿de acuerdo? Si los cinco son positivos, entonces ya podemos casi que directamente decir que nuestro ejemplo es positivo, ¿de acuerdo? Pero si uno fuese positivo y otro negativo, por ejemplo, fuesen cuatro y uno, o tres y dos, ¿qué criterio tomamos? Porque claro, está que tenemos unos cuantos ejemplos cercanos que son positivos, y otros cuantos ejemplos cercanos que son negativos, ¿vale? La forma más sencilla de determinar la clase, es la de aplicar lo de clase mayoritaria, es decir, de los K que acabamos de coger, de los K vecinos que acabamos de coger, cogemos aquella clase que sea mayoritaria, ¿vale? Si tenemos cuatro de uno y uno de otro, pues cogemos, por ejemplo, cuatro positivos y uno negativo, pues nuestro ejemplo lo clasificamos como positivo, ¿vale? Esto se basa básicamente en la probabilidad, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que puede ser que los cuatro, ¿vale? Sean dentro de los cinco, ¿vale? De estos cinco que son los más cercanos, pues puede ser que cuatro sean, estén más alejados y que el negativo esté más cercano, entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas, puede ser que sea más cercano y sea negativo, porque realmente sea negativo, o porque resulta que tiene algún tipo de error, es decir, cuando nosotros hemos escrito los datos en nuestra tabla, resulta que nos hemos equivocado, hemos puesto algún tipo de error, y simplemente a lo mejor la clase, en vez de poner más, hemos puesto menos, y de esa forma nos ha dado el negativo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Como digo, normalmente la que se aplica en la clase mayoritaria, es el criterio más sencillo de aplicar, porque se basa en la probabilidad, pero aún así existen algunos, bueno, pues algunas formas de calcular estas clases un poquito más complejas. Si veis por ahí libros, o sea, vídeos y demás, pues veréis que, bueno, en algunos complican un poquito más la cosa, según, pues como siempre, vuestro problema, cómo funciona y demás. Que con vuestro problema esto funciona bien, pues ya está, que no, pues ya busquéis información para mejorar el tema. Eso se aplica normalmente cuando tenemos clases que son no numéricas, como he dicho antes, positivo y negativo, o si estamos clasificando objetos, por ejemplo, pues si es un niño, un perro, una bicicleta, un coche, lo que sea, ¿no? Eso son clases no numéricas, ¿vale? Estamos hablando de símbolos. Pero cuando la clase que tenemos son números, por ejemplo, imaginaros que hablando de casas, la clase sería el valor que tiene esa casa, ¿vale? Porque en realidad, como imaginamos una inmobiliaria, y lo que estamos haciendo es determinando el valor de venta de las casas, pues nosotros tenemos una base de datos en la que tenemos un montón de casas, con un montón de tributos, y al final, un precio, ¿de acuerdo? Entonces, si viene una nueva casa y queremos establecer el precio de esa nueva casa, pues con KNN lo podemos hacer, porque al final, si son los datos numéricos, los podemos aplicar, y la clase, ¿vale? En vez de ser de tipo no numérico, ¿vale? Simbólico, es un número, en este caso un precio, ¿vale? Que puede oscilar entre 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, dependiendo del país, los precios que tengan las casas, ¿de acuerdo? Entonces, a este tipo de clasificación, yo lo llamaba deponderación, ¿por qué? Porque imaginaros en un momento dado que hacemos lo mismo de antes, ¿no? Cogemos las 5 casas, y esas 5 casas tienen 5 precios. Bueno, pues en un momento dado podemos decir, bueno, pues cogemos nosotros, hacemos la media de la 5, y ese es el valor que le damos de precio a nuestra casa, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Que puede ser que alguna de esas casas estén más alejadas, y otra más cercana, lo que decía antes. Entonces, a lo mejor lo que nos interesa, es asignarle un peso dependiendo de esos 5, si están más cerca o más lejos de nuestra casa, y eso es lo que hace con esta fórmula, ¿vale? Básicamente, la clase que le asignamos a nuestro ejemplo, X, vamos a tener en cuenta las clases que tienen cada uno de los K vecinos más cercanos, si os dais cuenta aquí, K minúscula va de 1 hasta K mayúscula, que en este caso serían 5, es el K que hemos elegido nosotros, ¿vale? Entonces, de esos 5 vemos qué clase tienen, que en este caso, esta clase va a ser el precio, ¿vale? El precio de cada uno de ellos, ¿vale? Y si lo sumamos, si lo sumásemos directamente, y luego dividiésemos entre 5, como digo, obtenemos la media. Pero en este caso no hacemos eso. En este caso lo que hacemos es que a cada uno de esos precios, a cada una de esas clases, lo multiplicamos por un peso que depende de la distancia, en este caso la similitud, ¿vale? La similitud lo que va a hacer es que si una casa es muy similar a la nuestra, aquí este número, por así decirlo, le dará más importancia, porque este número es más grande, pero si la similitud es más pequeña, ¿vale? Porque está más alejado de nosotros, pues en este caso este número es más pequeño, y entonces le resta importancia a este precio, ¿de acuerdo? Entonces al final, a cada uno de ellos le aplica un peso, y si sumamos, ¿vale? Obtenemos el valor para nuestra clase, y va a ser mucho más riguroso, matemáticamente hablando, que si utilizamos directamente la media, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, estos son diferentes formas de clasificación, pero existen más. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de clases numéricas, si conocéis el concepto de regresión, que sepáis que podéis aplicar la regresión a las clases numéricas dentro de KNN, ¿vale? Pero como no hemos visto todavía el concepto de regresión, simplemente lo he dejado aquí anotado, porque si alguno de vosotros lo conocéis, pues que veáis que es realmente fácil aplicarlo dentro de KNN, dentro de los cabecinos, ¿vale? más cercanos, pero si no, como muchos habíamos vosotros, a lo mejor no conocéis el tema de regresión, me parecía demasiado fuerte, pues ponerme aquí a mostrar todos los cálculos de regresión y demás, cuando todavía no lo hemos visto, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sepáis que si conocéis este concepto, pues podéis aplicarlo fácilmente cuando tenemos clases numéricas, ¿de acuerdo? Bien, llegamos a la pregunta del millón, cuando tratamos con KNN. Normalmente, mucha gente, cuando empieza aquí, a ver este algoritmo, lo que se pregunta es, ¿qué valor de KNN deberían usar? ¿de acuerdo? Bien, como siempre pasa, yo siempre os digo, la única forma es probar, para dentro de vuestro problema, ver cuál es la KNN que mejor funciona. Aún así, sí que eso os puede dar una guía, más o menos, de lo que ocurre cuando utilizamos KNN muy pequeñas o KNN muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, lo que hay que hacer es probar, no hay otro truco, porque dependiendo de vuestro problema, puede ser que una KNN muy pequeña funcione bien, o que una KNN muy grande funcione mejor, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una guía, pero tenéis que tener en cuenta de que al final vais a tener que probar, ¿de acuerdo? Como KNN tiene un coste muy bajo, pues es muy fácil, porque al final probáis con una, probáis con otra, probáis con otra, y no tardan mucho en hacer los cálculos, y de esa forma se puede ver cuál es la que mejor funciona. Simplemente deciros, que cuando tenemos KNN muy pequeños, entonces, el KNN es muy sensible, o es más sensible al ruido, es decir, a los errores y al ruido, ¿vale? Es decir, es lo que se suele decir que suaviza poco, ¿de acuerdo? Mientras que si la KNN es muy grande, entonces sí que tendrá en cuenta muchos vecinos, que a lo mejor estén demasiado alejados del nuestro, y entonces, lo que se suele decir es que suaviza demasiado. Déjame que os ponga un ejemplo, ¿de acuerdo? Imaginaros que vosotros tenéis el ejemplo antes de la vivienda, ¿no? Y decir, vamos a coger KNN igual a 1, ¿vale? El más cercano. Vamos a coger solamente el más cercano. Bueno, pues a lo mejor resulta que, como decía antes, ese KNN más cercano es un error, ¿vale? A lo mejor en vez de un positivo se ha puesto un negativo, entonces está escogiendo como la clase el negativo, pero resulta que en realidad tiene que ser positivo. Entonces, es lo que yo digo, que es demasiado sensible al ruido, es decir, como nada que tenemos 1, pues nos tenemos que fiar de lo que diga ese 1. En cambio, cuando tenemos KNN demasiado grandes, imaginaros que cogemos 9, ¿no? Entonces, resulta que de nuestra casa, ¿vale? la hemos comparado con otras 9, ¿vale? Nos quedamos, bueno, la hemos comparado con un montón de ellas, pero nos quedamos con 9, que son las más cercanas. Pero, ¿qué ocurre? Que 5 de ellas están en nuestro vecindario, donde está esa casa, pero otras 4 están en un vecindario más alejado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos cogiendo datos de casas que, a pesar de que son cercanas a nosotros, pero están demasiado alejadas, por así decirlo, porque hemos cogido una K demasiado grande, o sea, el rayo es demasiado grande. Entonces, a lo mejor nos conviene coger una K que sea de 3 o de 5, ¿vale? Para que esté entre medias y no sea ni demasiado pequeño ni demasiado grande, ¿de acuerdo? Entonces, valores típicos que se suele utilizar para la K, aunque vuelvo a repetir, que depende de vuestro problema, pero los valores más típicos, que podéis empezar a probar, es 3, 5 y 7, ¿vale? Como he dicho antes, normalmente, normalmente, como se utiliza lo de la clasificación no numérica, y si se suele utilizar la que hemos visto anteriormente, la mayoritaria, pues entonces se cogen valores negativos, ¿de acuerdo? Son muy típicos estos, pero va a depender de vuestro problema, ¿de acuerdo? En concreto, ¿de acuerdo? La cantidad de datos que tengáis y demás. Entonces, bueno, pues probáis con ello y la que mejor funcione, ¿de acuerdo? Bien, pues no he puesto ese autocódigo porque creo que con lo que hemos ido explicando se entiende bastante bien cómo funciona KNN, es decir, tenemos la tabla, la tabla de cada uno de los registros es un ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos una serie de columnas, cada una de las columnas pues representa un atributo, tenemos valores que tienen que ser numéricos, si no son numéricos ya hemos visto cómo tratarlo, si faltan algún valor ya hemos visto que tenemos que de alguna forma rellenarlo, lo normalizamos, etcétera y nada, que tenemos eso, cogemos un nuevo ejemplo, recorremos esa tabla comparándolos con cada uno de ellos, calculando su distancia con cada uno de ellos, calculamos la similitud y luego cogemos los 3, 5, 7 que sean más similares, ¿de acuerdo? Una vez que cogemos ellos, bueno, pues esos, perdón, pues vemos sus clases y aplicamos las reglas de clasificación que acabamos de ver. Entonces, no hay mucho más y la verdad es que me parecía un poco absurdo pues poner eso en el segundo código cuando, bueno, incluso si buscáis por ahí los vídeos en los libros y demás, ni siquiera te lo ponen porque se sobreentiende que es bastante sencillo de implementar, ¿vale? Lo único que sí tengan que tener en cuenta y es muy importante, sigo diciendo que el análisis, sobre todo en la parte de aprendizaje automático es muy importante debido, sobre todo, a que según el tipo de datos que tengamos vamos a poder aplicar o no KNN, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el análisis y vamos a empezar como siempre por los costes y como he ido ya adelantando a lo largo del vídeo tiene unos costes muy buenos, ¿de acuerdo? Porque el coste espacial es lineal básicamente lo que ocupa esa tabla de ejemplos, es decir, si tenemos 10.000 ejemplos pues básicamente lo ocupa esos 10.000 ejemplos y ya está porque los cálculos, la verdad, que sí, necesitan un poquito más de memoria pero es memoria que vamos usando y liberando. O sea, que básicamente se puede decir que el espacio es lineal con lo que es un coste muy bueno, ¿vale? Y el espacio, o sea, perdón, el coste temporal pues también oscila entre lineal y polinómico, no he puesto aquí la fórmula porque creo que no merece la pena, casi siempre suele ser lineal pero hay veces que no vamos a polinómico dependiendo del tipo de cálculo, de los datos, de la distancia que utilicemos, etcétera, 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 si normalizamos de una forma de otra, etcétera. Entonces, bueno, pues se puede ir un poquito más pero que sepáis que básicamente, o sea, en casi todas las experimentaciones que hagáis será lineal y lineal con lo que si lo comparamos con los algoritmos sobre todo de aprendizaje de lógica que veis que tiene unos costes muy elevados, exponenciales y demás, pues este le hace mucho más atractivo. Claro está, uno sirve para datos simbólicos y este sirve para datos numéricos, o sea, esa es la pega entre comillas entre un y otro. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues en cuanto a ventajas, pues básicamente lo que acabamos de ver, es decir, es un algoritmo bastante rápido, es un algoritmo bastante sencillo y además admite, soporta bastante bien el ruido, ¿vale? Cosa que si de nuevo lo comparamos con los algoritmos de búsqueda de lógica, pues los algoritmos de búsqueda de lógica no admitían ruido, en cuanto había un dato que estaba mal, pues ya empezaba a funcionar mal el algoritmo, ¿de acuerdo? A veces de forma desastrosa. En cambio aquí, bueno, pues aunque algunos datos estén mal, no pasa nada porque ese ruido se suaviza debido a que se hacen cálculos de distancias y demás, ¿de acuerdo? En cuanto a desventajas, bueno, deciros que estos algoritmos que tienen que recorrer todos los ejemplos, pues cuanto más ejemplos tengáis, más va a tardar, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es cierto que si tenéis una tabla con muchísimos ejemplos de cientos de miles o millones de registros, bueno, pues puede tardar bastante, ¿de acuerdo? Debido a la cantidad de datos con los que estés tratando. Pero una de las limitaciones que tiene una base matemática, de hecho, que tiene KNN, es que puede tratar solamente con pocos atributos. Y esto es debido a que utiliza la distancia como medida de similitud, ¿de acuerdo? Entonces, deciros que si tenéis que utilizar KNN, pues entonces os aconsejo que no tengáis una tabla de más de 25, 30, máximo 50 atributos, ¿vale? Y esto hay veces que en el arte artificial, bueno, pues podéis tener tablas que tienen 60, 100, 200 columnas, es fácil, ¿vale? En el mundo empresarial es fácil tener esas tablas, pues en esos casos no podemos utilizar KNN. En esos casos os recomiendo que si podéis o vayáis a algo como las redes neuronales, por ejemplo, o los valores de decisión, o lo que sea, es decir, que en un momento dado os permita hacer otra serie de cálculos porque si estamos basándonos en las distancias, ¿de acuerdo? Pues tenemos un problema debido a lo siguiente, ¿vale? Voy a intentar explicarlo, es cuando vosotros tenéis en vuestro lenguaje de programación vais trabajando con números de coma flotante, tenéis una serie de tipos de datos que lo representan, ¿vale? Ya sea float, double, decimal, lo que sea, ¿vale? Básicamente de precisión simple, doble, etcétera. Bueno, pues lo que ocurre es que cuando tenemos números muy grandes o muy pequeños, en realidad esas representaciones, ¿vale? Ese tipo de datos no te da el número exacto, te da una aproximación, ¿de acuerdo? El problema es que cuando tenemos que comparar dos números muy grandes o muy pequeños para ver si uno es mayor que el otro, si en realidad estamos tratando con aproximaciones, puede ser que muy probablemente no sea exacto, es decir, que uno sea mayor que otro pero en realidad sea porque la aproximación se ha hecho un poquito más mayor que el otro pero en definitiva no es así, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos muchísimos atributos entonces en esos cálculos que hemos visto de distancia y de similitud y demás aparecen números o muy grandes o muy pequeños y entonces ahí es donde empieza a haber problemas con este algoritmo el KNN. Moraleja es que si tenéis tablas en las que tenéis unos cuantos miles de registros y tenéis 10, 12, 15, 20, 25 columnas pues entonces podéis aplicar KNN sin problemas, ¿vale? pero si tenéis más entonces os recomiendo que no lo utilicéis o igualáis a otro tipo de algoritmos como digo a los árboles de decisión o redes neuronales o lo que sea que os pueda dar mejores resultados. Aún así, como siempre pasa, puede ocurrir que tengáis pocas columnas, pocos atributos y no tengáis muchos ejemplos y aún así funcione mal y eso sea debido simplemente a que tenéis que mejorar, cambiar los parámetros, etcétera y eso hemos visto a lo largo ya del vídeo ciertas alternativas desde el producto escalar y algunas más para poder aplicar a nuestro algoritmo, ¿de acuerdo? En cuanto a mejoras hay una que yo os recomiendo bastante que es esta, la de eliminar ejemplos atípicos que lo que hacemos es que para reducir cálculos, para no tener que hacer los cálculos de distancia con ejemplos que en realidad son muy raros, muy extraños y demás, pues los podemos excluir de nuestra base de conocimiento. Es decir, lo que se hace es que se coge toda la tabla y se crea una copia de esa tabla y se excluyen aquellos ejemplos que son muy raros, muy atípicos y demás, ¿vale? Entonces, de esa forma pues reducimos la cantidad de cálculos. Si los ejemplos atípicos son un 10%, pues reducimos en un 10% la cantidad de cálculos, ¿de acuerdo? Otras cosas que suelen hacer la gente para agilizar la ejecución de KNN es aplicar técnicas propias de la informática como pueden ser árboles binarios, hashtags y demás que permiten mejorar las búsquedas y demás y que sean más rápidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que si veis por ahí algunos libros y demás, sobre todo pasará en inglés, literatura que hay en inglés y demás por ahí o vídeos y demás, pues que sepáis que algunos aplican este tipo de técnicas para mejorar la ejecución de KNN, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí estaría la teoría de KNN. Lo que nos falta por ver son algunos ejemplos de todo esto que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo veremos en un vídeo aparte porque si no este vídeo se alargaría muchísimo y lo que, bueno, vamos a ver es unos cuantos ejemplos para ir aclarando todas aquellas dudas que os hayan podido quedar en cuanto al algoritmo KNN, ¿de acuerdo? Con ejemplos ya más gráficos, ¿vale? Que queden más vistosos y que sean más fácil de visualizar lo que estábamos diciendo, ¿de acuerdo? Por otro lado, comentaros que es cierto que este último año no he subido apenas vídeos y es debido a que, bueno, por un lado, el tema de trabajo, proyectos y demás me ha absorbido mucho tiempo, también temas personales y demás y familiares, entonces, no he podido subir todos los vídeos que me hubieran gustado y el poco tiempo que he tenido libre lo he dedicado más a desarrollar esa web que en un momento dado hablábamos al principio del curso en el que quería desarrollar para que de esa forma podamos colaborar, participar y demás mejor que en el, bueno, pues en YouTube, la verdad que está bastante bien para mostrar un vídeo y que la gente aprende de más, pero si queremos en un momento dado crear una comunidad y crear, bueno, pues formas de comunicación mejor, creo que es mejor hacerlo en una web aparte que en YouTube y las redes sociales y demás que al final tienen ciertas limitaciones, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, pues me he dedicado más a desarrollar esa web y el día que la tenga ya desarrollada lo suficiente, pues os avisaré para que podáis visitarla, ¿de acuerdo? Esto viene un poco al tema que siempre digo de que me gusta que participéis y colaboréis en la medida de la posible y ya os digo, cuando esté esa web preparada, pues seguro que podéis hacerlo más, ¿de acuerdo? y si os gusta el vídeo, pues ya sabéis, le dais un me gusta que siempre ayuda, siempre anima, si, bueno, recordaros, suscribiros al canal porque de esa forma cuando publica algún vídeo pues os avisa, ya no publico un vídeo cada semana, sino cuando puedo, entonces, bueno, de esa forma os avisa y a mí me ayuda también con las estadísticas y si tenéis cualquier comentario, cualquier duda o me he equivocado o algo que sea, me lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible. Y poco más, como siempre digo, hasta luego. ¡Gracias!